Para la Alcaldía de Colta, su principal prioridad es mantener vías con estándares de calidad y niveles de servicio. Construcción de la vía asfaltada desde el sector del cementerio de Sicalpa hasta la comunidad Sicalpa Viejo. Con una longitud de 1.5 kilómetros, con un ancho de 11.20 metros, que contempla tres alcantarillas, cunetas revestidas y veredas en la parte urbana. Con una inversión de 243.845 dólares, esta obra beneficiará a todos los barrios, comunidades del Cantón y de la provincia de Chimborazo. Trabajamos para brindar la comodidad y seguridad en todos los habitantes. Gestión que habla con obras. Alcaldía de Colta. Obra cumplida. Administración 2014-2019.